Mejor voy a jugar FIFA, mejor voy a jugar FIFA, a ver Mi modo carrera, a ver como voy Con el campanazo del gol, el campanado Campanado del campanado Solo voy a jugar un partido y ya Empezar la Champions, juego ese, finalizo para poder hablar un ratito con Tito Mañana me toca más lugar a las 5 Papi, vos que trabajo, déjeme aquí que yo estoy aquí tranquilito En mis redes ¿Cuál es la rabia? ¿Cuál es la envidia? Lígale, lígale, mi primera chamba Esta es mi chambita con bendición, déjeme que Yo soy el que estoy olvidado Estoy olvidado Estoy olvidado para los demás Pero para ti no, para ti no Porque estás aquí, son las 10 y estás aquí comentando O sea que para ti soy importante Gracias el príncipe Por estar aquí Ah, pues ya no Carrera, ay no ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, hola Pongo la media 74 Cuando tenga los puntos de habilidad No Le puede subir más cosas Y así le va subiendo la En el GLR a su jugador Sí Los de Tito no son serios Vea, ¿y aquí qué? Siempre tenemos un poco de cosas Uy, voy a empezar la champion Muchacho Ustedes que dicen Que cómo me va en esta champion Uy Voy a empezar Los requisitos que le pide el ¿El qué? El 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 entrenador ¿Y cuáles son? Yo no sé Yo siempre simulo así Cuando Cuando ¿Qué le hagan? Espera, es que van a empezar el partido Y ya ahí le muestro Empieza el partido Empieza el partido No 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 Lo que quieren mantener también en el soltrado No pierdas frecán No Tío No Ay, va a ir Ahí va tío Va a ir Vamos a ver 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 cómo me va gente La champion Voy a empezar la champion En mi modo carrera Vea, esto es lo que ustedes dicen ¿Qué tengo que hacer? ¿Asistencia o un gol? ¿Lograr, listo? Tengo que hacer un gol, ¿no? Ya ¿Y eso? No 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 No, yo soy muy malo para esto Que pereza Pero yo puedo bajar y subir No, no, van a hacer gol 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 Si ganas la Champions, le doy la finca No, yo soy muy malo Pon el balón en el área con mucha intención La deja atrás Proba el balón cuando ya se cocinaba el gol Parece que Fernan Mendy ha estado en todos los medios en los últimos días Hoy vuelve a la que fue su casa Si, menuda papeleta en estos partidos Se mezclan muchas emociones Y es difícil estar por encima de ellas para rendir como habitualmente Duerma, duerma De aquí estuviera jugando usted Pero como está tan tarde No, no, van a hacer gol Como usted mañana tiene que madrugar supuestamente Si, si, mañate No, 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 no No, no, van a hacer gol Le están poniendo intensidad al juego No, 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 van a hacer gol Balón para Inmóviles Vuelve al verde Y con esto termina el ataque Ojo al ataque que puede ser peligroso Ese pitido indica una falta para el Real Madrid No Está muy dura esta Champions No, no, Julián Yo estoy muy malo para esto Ve Si es que Digimario está diciendo Si escucha Digimario Este que está aburrido el momento Vea Digimario dice que está aburrido Porque no hacemos gol Hey, quítense la Intercepta sin problemas La recuperación El campo contrario A ver ahora Han perdido la bola Y obstruye el disparo Disipa el peligro Ha desperdiciado una gran ocasión Oh, ahí donde lo Hubiera sido asistencia No, pero No No, estamos Gravid No Este que Mi primer encuentro con la Champions Míreme ahí No, yo soy muy malo Vea Campanaldo Vea Campanaldo no es serio No, no he logrado el objetivo Yo creo que me voy para la casa Yo creo que el Real Madrid Me va a sacar Métale Gana Gana Campanaldo Eh, pero es que yo estoy jugando con ganas Que culpa No, es que yo no sé Que pereza No sé cómo quitarla Dios mío No, está muy duro No, no, no Paila No, que pereza Esto Nos van a hacer gol No, vean Que siempre me la quitan No No Vinny Entre Vinny Que usted hace gol No 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 Paila No Nos van a hacer el gol Oh Gracias por esa suscripción No 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 Nos golearon Eh, pero esto porque está tan duro Está Champions No 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 Va a 0-0 Uy Por fin Uy, lo hizo Vinny Uy, lo hizo Vinny No, pero no fue asistencia mía No Ey Será que fue asistencia mía No Fue de Berlingan Ese Berlingan atrevió quitándome mi momento Hombre Ferlamenti Despoja del balón a su rival Ferlamenti Ahí está Pelica Puede disparar Uy, no No Le pegué al palo No 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 Le pegué al palo No 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 Cómo lo voy a pegar así al palo No Muchachos Ahora les toca recuperarla No Qué pereza No 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 Ya se quiere dormir Es vivo que termina con el balón fuera Es hijo Tacho Nos vemos pues Bueno, chao Pues Dios lo bendiga Chao Chao La de Mir Fuiciosos Bien No 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 Uy, qué estrés de verdad Cómo me va a comer ese gol Sacaron de banda Quítense en la Valverde Se apodera del balón Es impresionante Es impresionante El público lo está dando Todos los compases finales del encuentro El Real Madrid acaricia la victoria No 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 Es que no sé Yo no sé cómo jugar No 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 Le metí mano No No Ya no a Cocón No 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 Con una victoria Que se desganta Para el Real Madrid No 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 Pero yo quería hacer un gol Bueno, es que voy perdiendo No Baila No es que voy perdiendo Vean Si no me sacan Si no, no me dan balón de oro Y yo quiero un balón de oro No Yo quiero un balón de oro También Qué pereza Yo quiero ser el primer colombiano Que me gane Un balón de oro No 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 No, no, no Yo quiero ser el primer colombiano Que me gane un balón de oro No Contra tu actual No Qué hacemos Es que esto porque yo no le logro Coger al Al FIFA 24 Balón de aluminio Este En serio No 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 sean así Bueno, dice que tengo que hacer un gol En la cancha está muy mal Estoy muy emocionado No solo por el partido Sino porque a mi lado Está el famoso DJ Mario Yo soy Miguel Ángel Román Por cierto Aquí vamos con otro duelo de la liga Ojo a esa oportunidad Había que despejarlo Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid En la portería estará Llano Blanc El uruguayo Jiménez estará en el eje de la defensa Junto a Savic Y buscarán hacer daño a la defensa Con dos puntas Para intentar crear situaciones de peligro En el año Que nociones de pase Pero no han podido progresar Turno de réplica Vamos ya con el once del Real Madrid No, hay que esto es muy duro No No, hay que esto es muy duro 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 Para meter presión ahí arriba Y que empiecen a demostrar Que quieren la liga A toda costa este año Se ha adelantado Ya ha cortado el pase Noticias frescas Que me la quitan de las manos Tenemos gol en el estadio de Vallecas Adelante compañeros Sí, ha sido el primer gol Del Rayo Vallecano Es el primer gol del encuentro Uno No, es que yo corro Para todos los lados Gracias No 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 Eh, yo no sé por qué Que uno se juega Estos fuegos son muy duros Vea, no No, yo no entiendo No entiendo Hombre No, vea, no No, y me fue muy mal En mi modo carrera, no No Ahí, fíjate Muy bien, gracias compañeros Ni me la toca Más envidioso Ni me la tocó, eh Han perdido la posesión Se cumple ya casi el 45 de juego Y el equipo visitante Doblegado hasta el momento, Mario Sobre el césped hemos tenido equipos muy serios Y con las ideas bastante claras de lo que pide Venga, que ahí lo tienes Ha intentado marcar de nuevo Pero le ha dicho que ya tenía más que suficiente poro Sí, Miguel Ángel no le ha dejado marcar esta vez Corner peligroso al centro del área Despejaron esa jugada desde la esquina Se hace con el balón Bien defendido Tiene apoyos a su alrededor Griezmann puede tirar a portería Se terminó el primer tiempo Descanso en el Metropolitano Venga, mejor mi primo de 3 años No No, si sigo así me van a sacar No Si sigo así me van a sacar No, me van a sacar Estamos ya en la segunda parte El Atlético de Madrid se marchó ganando Por la mínima al descanso No, nos van a sacar Vea, mire, vea No Buen avance la puede tener No Los merengues pierden el balón No La liga EA Sports está que arde Y más aún con el tremendo partidazo Que veremos muy pronto El Atlético de Madrid juega Contra Osasuna Estoy deseando que comience Para disfrutar del partido Nos avisan desde Control Que hay novedades en Vallecas Han marcado gol Sí, ha sido el primer gol Esto huele a empate Esta parada se va a hacer viral Esta semana, Mario Sí, las paradas de reflejo Siempre quedan espectaculares En las repeticiones Con el cambio de cromos En el Real Madrid Entra en la cancha Con el 3 La tiene Álava Inición en Madrid A descansar a la banda Con el 2 Ush 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 GOOOOOOOR 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 De Campana GOOOOOOOR Golazo 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 De Campana Gol Empate en la liga De mi modo carrera Agua de los aguones Cachinque no Que lo de lo de ahí Toma pa' que lleve gol Golazo Vuelve el empate Uno a uno Vas a tener que parar Porque tengo algo que comentar Tenemos gol del Villarreal Hace realidad el empate Gracias a su primer tanto Ocasión inmejorable para centrar Tengo que puede marcar Por fin Por fin Refleja un resultado De dos goles a uno Minuto 62 de partido Recibido Muchas gracias Me postro Ante tanta calidad De Paul Y ahí tenemos el gol Gol, 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 gol Vuelve a adelantarse No 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 Pero que como van a hacer eso No Te subes a una escalera O es imposible rematar ese balón La Liga Hypermotion Está que arde Y más aún Con el tremendo partidazo Que veremos muy pronto El Real Madrid se mide Ante la Unión Deportiva Las Palmas Es un partido que promete mucho Se anticipa al pase del rival Entramos ya en la recta final del encuentro Últimos 15 minutos de partido Nos avisan desde el estudio De que hay novedades en el Sadar Así es Ha entrado un tercer gol Del Sevilla El goleador ha sido Janosay Y llevan dos tantos marcados Gran acción individual Para lograr el gol Y con este gol El marcador se queda Ahora mismo 3 a 1 Minuto 78 de encuentro Muy bien Gracias compañeros Ruido y más ruido En el Civitas Metropolitano Ha sido un partido intenso Y la afición del Atlético de Madrid No quiere que se escape esta victoria Si quiere Tiene a quien pasársela Uy Esto pinta muy bien Pero no Logran evitar el peligro Recuperando el balón Inmediatamente después de perderlo No ya perdimos No 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 Paila Se acabó ese No 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 Estamos No Estamos todos tristes No 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 Que pereza hay todo el juego no quedamos sin sin liga y a mí voy que cosa